Sigo marcando la cadera y ahora ya me voy a enfrentar al segundo plato. Yo el segundo plato, como vengo, tengo que buscar el paralelo, que en realidad lo voy llevando. El segundo plato ya busco, sé que me van a salir más lonchas aquí, sigo buscando un emplatado sesgado, digamos con el cuchillo entrando en lugar de paralelo a mí, un poquito entorcido, y yo tengo que buscar una punta. ¿Dónde voy a buscar la punta? Pues en este caso la voy a buscar hacia este lado, que es hacia donde yo estoy colocando. Aquí sí que yo ya voy colocando mis lonchas. ¿Esto sirve o no sirve? Para mí es genial, pero quizá en un restaurante yo la voy a colocar, quizá en el restaurante no la pondría. Para, digamos, lo perfecto podríamos estar hablando de un 75-25, vale, un 60-40, a partir de ahí quizá es demasiado tocino, porque no estamos acostumbrados realmente a ello, pero para mí esa loncha es ideal. Sigo cortando mis lonchas de jamón y lo mismo que es, hacía con la maza. En realidad no tiene ninguna diferencia entre la loncha de babilla y la loncha de maza a la hora de cortarla. Yo coloco la loncha, busco el centro del plato, la llevo hasta el exterior. La solapo lo mínimo posible, pero la solapo. ¿Qué intento? Esta distancia es la misma que aquí, la misma que aquí, la misma que aquí, la misma que aquí. Esta loncha va paralela a esta, va paralela a esta, va paralela a esta, va paralela a esta. Con eso consigo esa armonía, ese dibujo en el plato. ¿Cómo lo hago para que siempre tenga la misma referencia? Pues lo que hablamos ayer. Al final, yo, bueno, no sé cuánto lo está moviendo, pero yo siempre coloco entre, Pedro ayer dijo las 12 y las 9, yo digo entre en punto y menos cuarto, ¿no? En ese triángulo es donde yo emplato mi loncha. Aquí tengo una loncha que me crea la punta por el otro lado, ¿vale? Voy a decir, joder, pues va a destacar mucho. Bueno, voy a colocarla. Veremos al final del plato cuánto destaca. Pero es la opción que tengo. Luego, vengo con la loncha final, la loncha de la punta. Volvemos a lo mismo. Como esta es una loncha que es totalmente diferente a las que tengo aquí, pero tengo que buscar que me dé la sensación de que es igual. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo si doblo esta loncha y la coloco aquí, sigo buscando esa línea de picos y en la línea final de mi plato, ahora mismo destaca mogollón. Tengo aquí dos lonchas que destacan mogollón, ¿vale? Viene toda la línea, estas dos destacan un montón. Pero yo voy a venir con una segunda línea por dentro. Veremos cuando acabe el plato si realmente destacan tanto o no destacan tanto. Y estoy integrándolas en mi plato. En este caso, pues bueno, sí que ya no sería loncha. Corto y loncha lo mismo, desde el centro hasta el exterior. Busco el pico que me genera y lo coloco. De repente ya no destacan tanto, ¿vale? Sigue en la línea. A mí mi ojo donde se va a ir es al exterior del plato. Tengo que buscar que el exterior del plato sea la parte más llamativa. También es cierto que yo podría ir, como otro criterio, lo podemos hacer en el siguiente plato, colocándolas al centro y que todas vayan al centro. Pero bueno, vamos a seguir sacándolas hacia la parte exterior del plato. Sigue manteniendo ese pico, sigue manteniendo ese pico y yo vuelvo al principio de mi tandoque, o sea, al principio de mi zona de corte. Aquí sí que solapó un poquito más porque estoy buscando lo que hablábamos. La distancia sea la misma en todas las zonchas. Yo en realidad en la babilla, aparte de que siempre la corto sesgado, casi siempre lo que tiendo es hacer una espiral, ¿vale? Porque me es mucho más cómodo a la hora de ir cortando, no tengo que ir pensando en cómo voy a rellenar el interior, si voy a hacer dos círculos concéntricos, si tengo una loncha de una manera, si tengo una loncha de otra y me resulta mucho más cómodo. Más cómodo es más rápido, ¿vale? Vuelvo a las lonchas que tengo aquí, vuelvo a colocarlas aquí. Aquí ya sí que voy a tener que ir pensando en que si voy a hacer una espiral, tengo que ir bajando mi jamón, ¿vale? No tiene sentido que venga hasta aquí y aquí haga un gesto. Tengo que conseguir que sea armónico. Tengo mis lonchas, tengo mis lonchas de la punta, las volteo, las coloco, mantengo ese pico. La volteo, la corto, la volteo, la coloco. Sigo manteniendo ese pico. Vengo, veis que se separan con suma facilidad. Al final, que yo tenga marcada el hueso de la cadera es muy importante. Si no, tengo que estar rascando aquí con mi cuchillo y voy a hacer que mi cuchillo dure muchísimo menos. Al final, un cuchillo, yo cuando comencé a cortar, tenía que llevar mis cuchillos a afilar cada jamón que cortaba, prácticamente. Ahora, casi los llevo un poco más por ver a mi afilador, que la verdad es que me llevo bien con él y siempre me cuenta, es un poco friki, siempre me cuenta historias de cuchillos, más que por la necesidad de que en realidad no me corten los cuchillos. Lo mismo, este pico, como estoy llegando ya al hueso de la cadera, el que utilizo es el pico de fuera. Aquí ya hemos pasado por las lonchas que tenía en la cadera, evidentemente destacan, tiene un color más oscuro, pero ¿dónde se va mi ojo? al exterior, ¿vale? Si yo tengo dudas, es decir, a nosotros, nos vais a cortar aquí, todas las lonchas salen prácticamente iguales, es muy fácil de colocar. Si a mí no me salen las lonchas todas exactamente iguales o todas parecidas, yo lo que voy a tener que sacar son mis lonchas más aceptables, las mejores lonchas que consiga sacar, hacia la parte exterior del plato. Y la parte interior la voy a cubrir siempre con las lonchas de menor calidad, porque mi ojo siempre se va a ir a la línea exterior, ¿vale? Aquí ya mi loncha no se me separa, pues lo vuelvo a marcar. Y como dije antes, en realidad a mí, toda esta carne que queda aquí, no necesito quitarla, para el corte no aporta nada, pero si el hueso va sumamente limpio, llama mucho más la atención. Y aquí ya empieza también la parte de la cadera, que el hueso empieza a separarse. Yo voy hablando y no sé si se va viendo. Esta es una zona en la que normalmente también tenemos muchos problemas, porque cuando nos aparece el final de la cadera, tendemos a no abrirla, no cortarla, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos que empezar a limpiar también la cadera junto con el hueso. Aquí hay un trocito de loncha que tiene que venir con nosotros. Si no, siempre nos va a quedar un poquito de jamón aquí, que también es rendimiento, son euros que al final vamos a ir perdiendo. Veis que si la línea es totalmente en paralela, el corte llama la atención. Muchas veces llegamos a sitios, vemos el jamón, queda con barcas, queda con... No llama la atención ese jamón. No, a mí no me apetecería pedir un jamón en un sitio. Aquí ya estamos contando que la gente de este jamón y piensa que ya se está terminando, ya estamos en el final del jamón, en la parte que considera la peor, porque es la última. Cuanto yo más tenga esta línea, más atractivo va a aparecer. Y necesito que este jamón esté atractivo. Continuamos con nuestro corte. Si por lo que fuera yo no hubiera conseguido colocar bien la maza en el primer momento y este hueso me quedara demasiado exagerado, sí que podría empezar a cortar, como vimos antes con los jamones, un pelín torcido respecto al suelo, esta paralela, y luego ir ajustando sobre la marcha. Es decir, una vez que yo ya tengo mi plano corte, podría darle un pequeño toque hacia aquí, ¿vale? Para ir comiéndole cada vez más esta parte y ganar ese rendimiento del que estamos hablando. Vale, uno de los grandes errores que he estado viendo estos días es que siempre nos queda como un resalte aquí al principio del todo, ¿vale? Tanto en la, sobre todo en la maza, cuando comenzábamos, como ahora me imagino cuando empecemos a cortar la babilla, siempre nos queda un resalte aquí. Esto es porque comenzamos a cortar justo donde empezamos a ver la carne, pero en realidad siempre tenemos que extendernos un milímetro más adelante, un milímetro más adelante. Y hablando de un milímetro más adelante, ¿vale? Yo no tenía intención de, al final yo en la babilla considero que tampoco tiene interés hacer un corte repitiendo la loncha, sino que yo la babilla sí que tiendo a hacerla con el corte tradicional, puesto que el veteado no se nota tanto y no es tan sumamente interesante seguirlo como si puede ser en la parte de la maza. Pero bueno, ya que dijo Pedro que yo os iba a explicar el corte por repeticiones, pues vamos a ver. Bueno, aquí vuelvo a probarme lo mismo, ya es una loncha muy grande, ¿vale? Cortamos igual que vimos ayer en la parte de la maza. Voy a buscar dos triángulos, un triángulo hasta el medio, otro triángulo hasta el final, ¿vale? La punta natural y la punta ficticia que decíamos allí. Y yo voy a seguir buscando el emplatado con esas puntas. Ahí sigo manteniendo mi línea dentro de la espiral. Corte en repeticiones, ¿vale? El corte clásico, yo corto mi loncha de jamón, me hago con ella, la saco, ¿vale? En el punto en el que he sacado mi loncha, continúo con la anterior, ¿vale? Una de las técnicas más modernas, más nuevas dentro del jamón, porque en realidad lo del jamón es muy bonito, es muy atractivo, porque parece que es cortar jamón, que no tiene ningún tipo de evolución, pero jugar, cada día sale algo nuevo, sale un emplatado nuevo, sale una nueva forma de cortar y es muy interesante por eso, porque no dejamos de aprender, no dejamos de aprender, y la verdad es que en ese sentido, una asociación como Agaput es súper interesante, porque no deja de aportar. Vale, yo comencé mi loncha aquí, antes la terminé aquí, ¿vale? Mi loncha comienza aquí, termina aquí. Corte tradicional, sigo aquí, ¿vale? Corte en repeticiones, si mi loncha comenzó aquí, voy a irme un milímetro más allá. Si mi loncha terminó aquí, voy a irme un milímetro más allá, ¿vale? Esto tiene que ser siempre exactamente igual. Si yo comienzo tres milímetros más allá, y aquí acaba el mismo sitio, lo que voy a tener es un escalón súper pronunciado, ¿vale? La mayor dificultad que tiene el corte por repeticiones, que en realidad no es que sea algo muy complejo, pero sí que tiene la dificultad de que todas las lonchas tienen que ser más o menos del mismo tamaño. Bueno, esto al final es un poco, nosotros lo hacemos de forma mecánica. Todas las lonchas salen más o menos igual, pero bueno, vosotros podéis contar, ¿vale? Los movimientos del cuchillo. En realidad, uno, dos, tres, cuatro. Voy avanzando, siempre voy a tener un pequeño resalte, pero tengo que intentar que ese pequeño resalte sea lo mínimo posible. Que gano con este tipo de corte, que el veteado del jamón viene conmigo. De ahí que sea un tipo de corte que quizá yo, en la parte de la babilla, no lo utilizo demasiado, porque el veteado de la babilla es mucho menor, igual no tengo esa necesidad de utilizar este corte en repeticiones. Pero vamos, si os habéis fijado, he cortado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lonchas de aquí hacia allá, ¿vale? Y el corte sigue estando recto, un pequeño resalte, pero sigue estando recto. Eso es porque tengo muy claro que empiezo un milímetro más allá de donde empecé antes, acabo un milímetro más allá de donde acabé la loncha anterior. Aquí tuve un problema en la limpieza, no lo dejé limpio del todo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Lo he metido en la loncha. He dicho, joder, es un poquito que hay aquí, no se aprecie, pero en boca se va a apreciar. De ahí lo que os comentaba, de que cuando hagamos la limpieza, la limpieza tiene que ser perfecta. No podemos dejar partes a limpiar en el momento del corte, porque no las vamos a quitar. Vamos a ir demasiado rápidos, demasiado pendientes, quizá vamos a ir pendientes de nuestros platos y no vamos a quitar esa parte. ¿Dónde cierro yo una espiral? Bueno, al final puede ser eterno, podemos seguir haciendo espiral toda la vida, ¿no? Solapando unas lonchas con las otras, ¿vale? Yo cierro una espiral en el momento en que la loncha me cubre todo lo que me queda de plato por cubrir. Tengo esta loncha aquí. Si yo pongo mi loncha aquí, me cubre todo el plato. Si la pongo aquí, me cubre todo el plato. Si la pongo aquí, me cubre todo el plato. ¿Vale? Si yo hubiera querido cerrar mi espiral aquí, al colocar la loncha, no me cubre todo el plato. ¿Vale? Por eso yo no he cerrado mi espiral aquí, sino que la estoy cerrando aquí. En el momento que mi loncha cubre todo lo que me queda de plato por... Bueno, todo lo que me queda blanco de plato. En el momento que... Ahí se ve perfecto. ¿Vale? Aquí... Yo lo que busco es que mi loncha cubra totalmente el plato desde el punto en el que yo quiero cerrar la espiral. ¿Vale? Automáticamente, todas mis lonchas van al punto que yo he decidido. Ya no busco el exterior, como estaba buscando hasta ahora, sino que busco el interior. Mi loncha va a ir a ese punto. La siguiente vez a este punto. Mi loncha va a ir a este punto. La siguiente vez a este punto. La siguiente vez a este punto. Todas van a ir a este punto. Indirectamente, el círculo se va cerrando y me va a dar una sensación muy armónica en el plato. Vamos a ello. Además, como estamos justo en la parte final, va a quedar también bastante interesante porque nos va a quedar justo el tocinito marcando hacia afuera. Yo, el tema de la rectitud del corte, tiene una utilidad, ¿no? Que es, si yo no llevo el corte recto, yo no puedo sacar una lonchacina. Pero alguna vez, si yo voy en un plato, sé que lo voy a terminar aquí, puedo sacrificar un poco en parte mi rectitud por conseguir terminar el plato como yo lo quiero y que las siguientes lonchas ya me vayan a ir en la línea. ¿Vale? Como os... Voy a venir para este lado. ¿Vale? Como se debe ver en la tele, yo he venido haciendo una espiral, he ido metiéndome, he ido siguiendo la línea, ¿vale? Y no he necesitado preocuparme de cerrarla. Al ir emplatando hacia el mismo punto, que es el vértice de mi círculo interior, las pirañas hacia abajo. ¿Vale? Bueno, plato número dos de la villa, al final, como veis, es el plato de presentarles para el tema de la masa. Gracias. 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 Gracias.